...de la tarde, nuestro siguiente conferencista es la doctora Rita Jimena Rolán del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Curidad de Oaxaca ¿Quién nos habla sobre clasificando letras? Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme para mí siempre es un gusto venir al CIMBESTAV yo estudié aquí dos años de maestría y la verdad es que fueron fundamentales para el desarrollo de mi carrera académica entonces, pues como decía el doctor Isidoro ojalá y algunos de ustedes estén por acá en el futuro si funciona el reloj, porque luego no veo el amanecillo, estoy más ciega y bueno, yo lo que les quiero platicar tiene que ver con el título precisamente y es que, y como lo describí en el resumen vamos a hablar de cómo se clasifican letras cómo lo hace un topólogo para clasificar letras y posteriormente usar esas ideas para hablar de cómo se clasifican superficies entonces, este es uno de mis teoremas preferidos que creo que da mucha de la intuición y, no sé, como espíritu de investigación en esta área de matemáticas y bueno, quisiera compartirlo con ustedes entonces, voy a empezar con lo siguiente vamos a hablar de qué quiere decir clasificación en este contexto tiene que quedar claras dos cosas esenciales cuando queremos clasificar algo primero tiene que quedar muy definido qué queremos clasificar es decir, tenemos que definir cuáles son los objetos que vamos a clasificar por ejemplo, en la charla pasada estaban hablando de grafos pueden preguntarse cómo clasificamos grafos y la segunda pregunta esencial es cuál es el criterio que vamos a seguir para clasificar dichos objetos y eso se traduce en nuestro contexto en definir una relación de equivalencia entre ellos y acuérdense, una relación de equivalencia es una relación que es simétrica que es reflexiva y que es transitiva y una vez que tienen definida una relación de equivalencia pueden definir clases de equivalencia y buscar representantes de estas clases de equivalencia entonces, en términos de qué quiere decir clasificar en este contexto podemos dar ciertas, diferentes respuestas por ejemplo, un tipo de respuesta puede ser dada por dado dos objetos de los que me interesa clasificar quiero poder determinar si están o no relacionados otro tipo de respuesta es dar una lista completa de representantes de estas clases de equivalencia idealmente, quiero poder tener una lista de estos representantes escogidos de cada clase de equivalencia de los objetos que estoy clasificando o bien, dar un conjunto de invariantes que caractericen completamente una clase de equivalencia dada y durante la charla volveré a qué quiere decir invariante en el contexto en el que estoy hablando entonces, con esto en mente vamos a ver como un ejemplo de juguete primero que ya tiene las ideas esenciales de lo que queremos hacer y este es el de clasificar letras entonces, ¿qué quiero clasificar? quiero clasificar las letras mayúsculas en fuente tal que son las que están aquí listadas entonces, quiero clasificarlas todas y las estoy entendiendo como que viven como subespacios del plano R2 entonces, yo les comenté que quiero clasificarlos como lo hace un topólogo es decir, estoy pensando en cada una de estas letras como un subespacio topológico del espacio topológico R2 y acuérdense R2 tiene una métrica que todos conocemos y la métrica nos permite definir conjuntos abiertos que le dan una topología R2 y estos de aquí los estoy viendo como subespacios de R2 con la topología de subespacio entonces, estos son los objetos que me interesan estos espacios topológicos que son las letras y voy a definir qué criterio el criterio que voy a definir se llama homeomorfismo ¿y qué quiere decir homeomorfismo? quiere decir que dado dos letras y acuérdense, los estoy pensando como subespacios de R2 voy a decir que son equivalentes es decir, homeomorfos si existe una función que va de la primera letra a la segunda letra que es biyectiva que es continua como tengo espacios topológicos puedo hablar de continuidad y quiero que tenga inversa continua eso es un homeomorfismo entonces, es fácil ver que es una relación de equivalencia la letra A está relacionada consigo mismo con la identidad, por ejemplo si tengo una letra L1 relacionada con una letra L2 la inversa me permite relacionar a L2 con L1 y es transitiva porque la composición de homeomorfismos es un homeomorfismo entonces, pues vamos a tratar de contestar la pregunta en este contexto tengo ya, ¿qué objetos? y tengo el criterio entonces, una de las primeras cosas que podemos intentar hacer es, dado dos de estas letras trata de encontrar un homeomorfismo explícito que me los relacione entonces, por ejemplo aquí tengo la letra C y lo estoy describiendo explícitamente en coordenadas como un subespacio de R2 entonces, ¿qué estoy haciendo? a ver si se ve el si no tengo el mismo problema con el control tengo R2 XY o qué usé sí, XY y estoy tomándome como que la mitad del círculo unitario ¿no? y esta mitad es la letra C y la letra I la estoy pensando como esta de aquí ¿no? y entonces en este caso estoy dando un homeomorfismo explícito de la letra C a la letra I que ¿qué es lo que hace? pues cada coordenada la proyecta a la coordenada correspondiente y es el que estoy listando aquí es pi, el homeomorfismo de la letra C a la letra I que hace esta proyección esta es la inversa y bueno, es fácil ver que es una función continua es biyectiva y finalmente me está diciendo la letra C como espacio topológico está relacionada con la letra I y del mismo modo si están aburridos en el transcurso de esa charla pueden tratar de encontrar los homeomorfismos explícitos entre la letra A, por ejemplo y la letra R o entre cualesquiera de estas letras en esta colección de aquí se pueden escribir homeomorfismos explícitos y bueno, aquí estoy poniéndole diferentes grupos ¿no? son seis grupos y todas las letras en cada grupo son homeomorfos entre sí ahora, ojo el hecho de que yo no haya podido dar un homeomorfismo entre la letra por ejemplo I y la letra Y aquí los estoy poniendo en dos grupos distintos que a mí no se me ocurra no quiere decir que no exista entonces aquí tenemos que tener cuidado porque es una primera clasificación vaga pero no descarto la posibilidad de que letras en grupos distintos puedan ser homeomorfos entre sí entonces aquí me hago la pregunta por ejemplo la letra I que la estoy poniendo en este bloque ¿es o no homeomorfa la letra Y que tengo aquí, por ejemplo? entonces para poder distinguir entre grupos uno lo que hace es considerar lo que llamo invariantes topológicos que ya había mencionado al principio esta noción de invariante y me va a permitir distinguir letras que no son homeomorfas entre sí entonces ¿qué va a ser un invariante topológico? va a ser una propiedad que tenga el espacio en este caso las letras que se preserva bajo el homeomorfismo entonces ¿qué podemos hacer para distinguir clases? pues si logro conseguir una propiedad de estas que L1 tenga pero L2 no tenga entonces podré decir que estas dos no pueden pertenecer a la misma clase de equivalencia y es lo que voy a hacer una de ellas es la conexidad conexidad vagamente vamos a pensarlo como el número de piezas que tiene el espacio entonces en este caso noten que hay una letra distinguida con respecto a todas las demás que es la letra Ñ porque la letra Ñ tiene dos pedazos todas las demás son conexas es solamente una pieza entonces no puede haber un homeomorfismo de la letra Ñ a cualquiera de las otras letras porque el homeomorfismo tendría que preservar el número de componentes y en este caso tiene dos todas las demás tienen una entonces esto nos está diciendo que la letra Ñ es un grupo una clase per se y nadie más está relacionado con ella pero bueno podemos usar esta idea para comparar por ejemplo las letras que mencioné hace rato que es la letra Ñ y la letra Ñ entonces noten que si suponemos que hay un homeomorfismo H la letra Ñ y la letra Ñ tengo que usar la misma fuente si empiezo a escribir mi Ñ ya no va a ser la misma este entonces ¿qué dijimos que es esto? es una diyección es continua y su inversa también es continua entonces algo que tiene que hacer es preservar el número de componentes pues noten aquí tengo una sola componente y aquí también eso sí se preserva pero otra cosa que podemos hacer es empezar a quitar puntos y esa es la estrategia que vamos a usar aquí es podemos quitar aquí un punto distinguido que si se fijan como que se comporta distinto a todos los demás puntos y ¿qué sucede? pues si a Y le quito ese punto aquí ojo para que esto funcione tengo que usar la misma fuente y mi letra es muy fea pero lo que estoy haciendo es restringiendo H estoy usando la misma H pero menos este punto entonces esto se traduce en que aquí como es un homeomorfismo una biyección estoy quitando alguno de los puntos y noten que sucede cuando hago esto pues cuando hago esto estoy dividiendo a la letra Y en cuántas componentes cuántos pedazos tengo 3 mientras que mi imagen es la Y menos un punto tengo 2 entonces el número de componentes que me quedan cuando tomo la letra menos en este caso un punto el número de componentes es un invariante de homeomorfismo el homeomorfismo me tendría que preservar esto y en este caso no lo hace entonces aquí estoy usando esto y aquí le estoy poniendo el número de componentes conexas en la letra menos un número finito de puntos esto debería ser un invariante y en este caso me está distinguiendo entre la letra Y y la letra Y y otra vez por aquellos que no quieren seguir el resto de la charla pues pueden notar por ejemplo por qué A y P no son no están en la misma clase pues vamos a usar el mismo tipo de argumento noten que A tiene aquí un punto distinguido que si lo quitan te separa la letra en 2 y si le quito este otro punto distinguido de acá lo separa en 3 piezas digo en 4 más bien en cambio en cambio la P le quito 1 y este no me lo separó en nada por ejemplo entonces este pueden jugar con esto para ver por qué A no está relacionado con P B no está relacionado con O la Q no está relacionado con las demás y la X no está relacionada con las demás por ejemplo la X quitenle el punto del medio y ya tienen 4 componentes entonces esta es la estrategia es encontrar invariantes en este caso es número de componentes conexas en la letra menos un número finito de puntos que me permitan distinguir una clase de otra entonces usando este tipo de estrategias podemos dar un primer teorema y mi primer teorema le voy a llamar el teorema de clasificación de las letras debido a no sé la clasificación de las letras mayúsculas en la fuente tal o sea tengo que tener muy claro qué objetos estoy clasificando hasta por homeomorfismo este es mi criterio es la siguiente y aquí estoy dando la lista de clases de equivalencia estos pertenecen a la misma clase de equivalencia esta es otra clase de equivalencia en esta clase de equivalencia viven todos estos etcétera y noten por ejemplo la ñ vive en su propia clase porque tiene dos componentes conexas la X vive en su propia clase porque tiene este punto distinguido que si quitan se paga la X en 4 pedazos entonces este este nada más fue como que un ejercicio de calentamiento oye perdón la X no debería de estar con la Y a lo mejor la tengo mal la X la X sí yo creo que sí este muy bien encuentren los errores de mi clasificación de hecho no lo tenía antes con la Y sí o sea bueno typo este muy bien probablemente haya otros entonces no confíen en mi teorema pero bueno finalmente lo que quería yo era ilustrar un poco que cuáles son las ideas que se tienen que seguir para tratar de clasificar este entonces el siguiente problema que me hago es quiero clasificar superficies superficies me voy a fijar en superficies cerradas lo que eso quiera decir piensen por ejemplo en la esfera pero nada más la superficie de la esfera no tiene relleno o en una dona o en estas cosas más raras que tengo aquí en el la superficie de la mesa por ejemplo este y otra vez el criterio que voy a usar es homeomorfismo entonces dadas dos superficies quiero establecer si son equivalentes si son homeomorfas otra vez no les he dicho que es una superficie pero en particular es un espacio topológico entonces voy a decir que son equivalentes si existe una función biyectiva entre ellos que es continua y que tiene inversa continua entonces es un poco el mismo criterio que teníamos antes y otra vez idealmente me gustaría tener una lista de representantes de las clases de equivalencia entonces la noción sin irnos a la definición estricta una superficie va a ser un espacio topológico que localmente se ve como el plano entonces aquí como para ilustrar esto es la idea de superficies que alrededor de cada punto ustedes pueden encontrar un entorno abierto que es como un disco abierto cerca de este punto de la superficie yo volteo a verme alrededor y yo me veo como si estuviera en el plano o bien a lo mejor tengo frontera como en este caso y es que cerca de donde yo estoy me veo como el semiplano superior entonces estas son las superficies que llamo con frontera y este tipo de puntos se llaman puntos frontera entonces algunos ejemplos el plano R2 porque por definición en el plano R2 localmente se ve como R2 el disco el disco noten que el disco unitario en este caso pues si me tomo un punto aquí siempre puedo tomar un entorno abierto que se ve como R2 y si me tomo un punto aquí en esta frontera me veo precisamente como el semiplano superior este el disco es otro de los ejemplos y bueno aquí por ejemplo está la esfera que es la explicación de por qué los mapas funcionan hasta cierto punto cuando estoy aquí yo siento que estoy en el plano no alcanzo a ver más allá de la esfera de hecho la tierra podría ser como el toro realmente desde mi punto de vista porque localmente me sigo viendo como si estuviera en el plano entonces este este es el llamado toro o la dona hueca este es un cubo y aquí noten aquí están alas ilustrando esta vecindad es como un disco abierto si me fijo en una esquina también tengo me veo como un disco abierto en uno de estos lados también y bueno incluí estos dos de aquí porque generalmente es bueno que cuando les den una definición tengan ejemplos muchos ejemplos para que la definición esté justificada y ilustre pero también es bueno tener no ejemplos qué cosas no son superficies con el criterio que estoy usando en este caso alguien de ustedes podría decirme por qué esta no es una superficie ¿y cómo probarían eso? yo creo que por el punto donde se intersectan los dos comas necesitar una vecindad que sea un muerto a R2 y alguien me podría que finalmente es lo mismo que estaba diciendo tu compañero alguien me podría decir cómo podríamos probar eso que no puede tener una vecindad si lo ven todos es el mismo argumento que estábamos usando con las letras antes ¿no? ¿qué pasa aquí en este de aquí? en el libro de tres hojas o sea noten otra vez si estoy en cualquiera de las hojas pues sí localmente me veo como el plan perdón si estoy aquí en la frontera pues es como un semidisco ¿no? las esquinas también en la intersección de los tres planos pero en las esquinas ¿no? este pues en realidad en cualquier punto de estos que estén aquí ¿no? ¿cómo se van a ver las vecindades ahí? y ahí si quitan un punto no les sirve el truco pero pueden quitar una línea ¿sí? entonces otra vez siempre es bueno y tómenlo como como filosofía en general cuando ven una definición nueva busquen muchos ejemplos pero también busquen contraejemplos porque eso ayuda a ilustrar las sutilezas de la definición que están este tomando y aquí voy a ser un poco más precisa ¿cuál es la definición de superficie que estamos tomando? una superficie la voy a llamar sigma es un espacio topológico que es de Hausdorff acuérdense que Hausdorff quiere decir que cualesquiera dos puntos se pueden separar con entornos abiertos disjuntos este es conexo es una sola pieza y es segundo numerable es decir que tiene una base numerable acuérdense que la base es la que genera la topología este y para todo elemento de la superficie tienes un entorno abierto le llame U tal que ese entorno o es homomorfo a un disco abierto en R2 que era lo que teníamos antes o bien es homomorfo a un semidisco abierto en R2 ¿sí? estos puntos de aquí se le llaman los puntos frontera y si no tenemos puntos de este tipo decimos que la superficie no tiene frontera este entonces más ejemplos ¿cómo puedes construir superficies? pues esta es una de las y tiene que ver con la descripción de mi resumen podemos empezar con cosas que sí sabemos que localmente son como R2 tómense polígonos en el plano y eso es porque los estamos tomando en el plano pues noten que por ejemplo cada punto aquí del interior tiene una vecindad que es localmente homomorfa que es homomorfa al plano o al disco abierto y bueno las fronteras de mi polígono son como de una superficie con frontera entonces ¿qué voy a hacer para construir nuevas superficies? voy a empezar con un polígono con la topología de subespacio y voy a poner una relación de equivalencia que me identifique los lados del polígono y la superficie que quiero considerar es el cociente es decir el cociente me está diciendo cómo identificar los lados del polígono para construir un nuevo espacio topológico y le voy a poner la topología cociente entonces aquí hay algo que ilustra que es una de las más conocidas es empiezo con un rectángulo un cuadrado este lado lo identifico con este lado y construyo una nueva superficie que es el cilindro noten que el cilindro satisface la definición de superficie tiene la topología cociente y estos son los puntos frontera los tienen acá y todos los demás son puntos interiores son homomorfos al disco y si identifico este lado con este lado como lo tengo aquí indicado en la figura en realidad lo que obtengo es esta dona hueca que le llamo tor este ya apareció en la plática anterior es el plano proyectivo este que mencionaron rápidamente empezó con un disco y puedo identificar los antipodales o bien separen los dos un lado va en esta dirección y el otro en esta y estoy identificando de manera cruzada y noten que aquí va a tener autointersecciones porque estoy cruzando las cosas este es el plano proyectivo real otra superficie es la llamada botella de Klein que se parece mucho a la que tenía acá pero noten bueno a lo mejor no se ve bien en la figura pero este lado se identifica con este pero en sentido contrario entonces lo que obtienen es la llamada botella de Klein que también tiene aquí una intersección autointersección en la representación que tengo este y bueno la esfera ya habíamos hablado de ella el toro que acabo de mencionar la llamada banda de Mebius que también lo podemos ver como un polígono de estos otra vez empecé con un cuadrado con un rectángulo como subespacio de R2 y ahora este lado lo identifico con este pero en el sentido contrario y esa es mi relación que me da la banda de Mebius quizá muchos de ustedes ya han jugado con ella y si no los invito a que jueguen es una superficie interesante el cilindro que corresponde también empieza con un cuadrado y este lo identifico con este pero en el mismo sentido ya habíamos hablado de él la botella de Klein o podemos empezar a tener cosas más complicadas ¿cómo construimos una cosa como esta? son salvavidas con dos hoyos pues hay una manera de hacerlo de manera una operación entre superficies ya habían hablado de operaciones entre gráficas pues aquí estoy yo definiendo una operación entre superficies que me permite crear una nueva superficie ¿qué hago? empiezo con una superficie que llamé sigma 1 tengo otra superficie que llamo sigma 2 voy a construir una nueva como sigue a sigma 1 le quito el interior de un disco a sigma 2 le quito el interior de otro disco pues me queda la frontera del disco es un círculo la frontera del disco es un círculo o circunferencia no sé qué es lo correcto y puedo definir un homeomorfismo entre el círculo frontera y el círculo frontera y quiero pegarlos a través de eso y quizás se ilustre mejor con el dibujo que tengo aquí tengo un toro le quito un disco tengo otro toro le quito un disco y estoy identificando esto con esto y obtengo una nueva superficie que le llaman la superficie orientable de género 2 o el salvavidas de dos hoyos si quieren para esta charla y bueno esto se puede hacer con polígonos también noten que este de aquí es un cuadrado con los lados identificados de esta manera es lo que acabamos de ver este se identifica con este obtengo el cilindro y después cierran esto para obtener el toro acá tengo el otro ¿qué estoy haciendo? estoy quitando un disco lo voy a quitar de manera estratégica en esta esquina lo hago en los dos lados y voy a abrir mi polígono y pegar este lado con este lado que es lo que estoy haciendo aquí y obtengo un octágono donde tengo ya ahí un patrón de pegado muy específico que me dice cómo recuperar esta superficie finalmente tengo aquí un polígono con patrones de pegado que me recuperan una nueva superficie que es la que tengo allá arriba o bien puedo pegar un toro con un plano proyectivo hago la misma operación quito un disco quito un disco los pego ahora aquí hay muchas cosas que no les estoy diciendo y que también tienen que verificar tienen que verificar que esto está bien definido hasta por homeomorfismo acuérdense que el criterio que nos interesa es homeomorfismo entonces mientras caiga en la misma clase de equivalencia estoy bien hasta por homeomorfismo no importa qué disco tomen no importa con qué homeomorfismo peguen los dos lo que van a obtener siempre va a ser homeomorfo entonces pues son de las cuestiones que hay que verificar y hay que verificar que esto efectivamente es una superficie es decir cuál es la topología que le pongo aquí pues la topología cociente del pegado que estoy haciendo tengo que ver que localmente sigo siendo homeomorfo R2 que sigo siendo conexo que sigo siendo este Hausdorff y que sigo teniendo una base numerable pero bueno finalmente esto nos permite construir nuevas superficies a partir de la colección que ya teníamos y nos permite anunciar el siguiente teorema que fíjense que es muy sorprendente noten que la definición de superficie era muy abstracta y lo que el teorema nos dice es lo siguiente es el teorema de clasificación de superficies cerradas cerradas quiere decir que la superficie que estoy tomando es compacta y sin frontera y dice que toda superficie cerrada es homeomorfa a la esfera o a una suma conexa de toros con planos proyectivos es decir que las superficies que les describí son suficientes para entender todas las clases de equivalencia o eres la esfera o eres el toro o un toro sumado con un toro que es esta de aquí o eres el proyectivo o un proyectivo con un proyectivo que pueden verificar que es la botella de Klein o una suma conexa de tres proyectivos o combinaciones de estos dos entonces este pues la pregunta o bueno más bien quisiera que observan el teorema aquí ya tengo una lista de clases de equivalencia y la pregunta es cómo demuestras algo como esto podemos hacer el mismo truco que las letras por ejemplo bueno si pueden dar homomorfismos explícitos ya sería muy bueno pero a diferencia de las letras las letras yo las tenía listadas entonces si podían tomar la letra A y compararla con la letra J aquí no tengo listadas las superficies tengo una definición abstracta de la superficie y tengo que probar que todas son homomorfas a una de esta lista entonces este para probar esto hay muchas pruebas en la literatura es una prueba que data del siglo XIX yo les voy a presentar una que a mí me parece atractiva pero todas se basan en lo mismo que es este teorema de Radeau que toda superficie compacta es triangulable no me voy a ir a la definición de triangulable pero básicamente es que la puedo subdividir en triángulos este aquí por ejemplo este es homeomorfa la esfera y me da una triangulación de ella estoy dividiendo a la esfera en triángulos aquí por ejemplo estoy dando una triangulación del toro y lo hago mejor en su representación poligonal acuérdense que tienen que identificar este lado con este lado y este de aquí con el de acá este es una triangulación de la banda de medios entonces este teorema bueno no vamos a probarlo aquí ni voy a decir cómo se prueba pero si no queremos creernos podemos cambiar nuestro nuestros objetos que queremos clasificar y decir quiero clasificar todas las superficies cerradas que sean triangulables resulta que todas lo son pero si no queremos creernos el teorema pues le ponemos ese adjetivo adicional todas las que sean triangulables y voy a usar un primer invariante de los que hablamos hace rato que es la llamada característica de Euler que probablemente ustedes ya lo han visto con grafos en este caso lo que vamos a hacer es dar una triangulación voy a contar el número de vértices de la triangulación menos el número de lados más el número de triángulos y bueno este numerito lo sorprendente es que uno no depende de la triangulación eso hay que probarlo y dos es un invariante de homeomorfismo es decir si tienen dos superficies homeomorfas el número que obtengan va a ser el mismo y esto para probarlo generalmente se utiliza homología que me parece que ya en una de las pláticas de la mañana o de ayer les empezaron a hablar de ese invariante entonces bueno vamos a asumirlo como caja negra y en particular pues podemos usar las triangulaciones que tenemos ahí para calcular cuál es la característica de Euler de la esfera y es un resultado que se le atribuye a Euler pues cuentan aquí cuántos vértices tienen cuántos lados tienen y a ver si no sume mal y cuántos triángulos tienen entonces obtienen dos por ejemplo la característica del toro pues pueden usar esta triangulación o pueden usar otra que les guste más o bien la de la banda de medios y calcularla y aquí viene un resultado que voy a utilizar para la prueba que es cuál es la característica de Euler de la suma conexa de dos superficies cómo puedo obtener eso entonces desesbozo la prueba y a ver si despertamos este no se pueden dar ideas pues acuérdense qué quiere decir esto quiero tengo una superficie dada sigma 1 y le estoy quitando un disco y lo estoy pegando con la superficie sigma 2 quitándole el otro disco entonces para calcular la característica de Euler necesito una triangulación pues voy a empezar con sigma 1 y sigma 1 voy a decir que tiene B1 vértices tiene este L1 lados y T1 triángulos por ejemplo y tengo otra superficie que en este caso es sigma 2 tiene B2 vértices L2 lados y T2 triángulos y voy a usar estas dos superficies para construir una nueva superficie que es la suma conexa ¿qué estoy haciendo? pues le estoy quitando un disco pero en realidad nada más para fijar ideas sabemos que esta es la superficie está triangulada pues en realidad un disco es homeomorfo un triángulo entonces le voy a quitar uno de estos y a la otra superficie también le voy a quitar un triángulo ¿quién sabe qué tengo por acá? entonces le voy a quitar este de aquí ¿y qué hace la suma conexa? la suma conexa pega la frontera del triángulo con la frontera del triángulo y noten que acá sigo teniendo dos triángulos que tenía acá los vértices la triangulación que tenía acá y acá tenía esta entonces para la nueva superficie que construí ¿cuántos vértices tengo? ¿cuántos? B1 más B2 ¿y por qué le están quitando 3? porque estoy contando doble ¿no? los que estoy contando ahí ¿cuántos lados tengo? igual lo mismo ¿y cuántos triángulos tengo? ¿menos uno? ¿menos dos? ¿menos cinco? ¿cuántos? ¿por qué dos? para no repetir quitas uno pero acuérdense cómo se construyen acuérdense le quito el disco se lo quito completamente le quito el disco y pego la frontera ya no vuelvo a pegar ninguno de los triángulos ¿cuántos estoy quitando? dos entonces ¿cuál es la característica de la superficie? a ver a ver pues es esto menos esto más esto entonces lo voy a poner aquí ¿no? ¿sí? ¿sí me creen? bueno el 3 se va ¿no? y aquí noten que tengo B1 menos L1 más T1 pues es la característica de LR esta B2 menos L2 más T2 es la característica de LR esta y el menos 2 ¿no? me parece que está bien bueno por lo menos ahí no hay error este bueno y ¿cómo voy? yo no sé sí creo que está bien entonces otra cosa que voy a utilizar y aquí me disculparán los de teoría de gráficas yo nunca sé qué es correcto si decir teoría de gráficas o de grafos creo que por la charla pasada era grafos pero bueno este en esta charla gráfica y grafos significa lo mismo este vamos a hacer esa convención momentánea entonces noten que esta definición de característica de Euler pues es muy natural para una gráfica finita ¿por qué? pues porque puedo contar el número de vértices menos el número de lados y eso me da un numerito que es la característica de Euler de la gráfica este y bueno ya habían mencionado en la plática pasada una gráfica de este tipo es un árbol si no tiene ciclos este entonces una primera cosa que podemos hacer y esto tiene que ver más con finalmente con teoría de gráficas es traten de probar lo siguiente que si tengo una gráfica con hexa finita con hexa es que solamente es una pieza finita quiere decir que tengo un número finito de vértices y de lados y queremos probar que su característica de Euler está cotada por uno es a lo más uno y que si es un o no es porque es un árbol entonces este otra vez si alguien quiere desconectarse puede entretenerse tratando de probar esto no es evidente pero finalmente este lo vamos a utilizar como un lema nosotros lo que nos interesa en realidad es que pasa con las superficies porque es la herramienta que vamos a utilizar entonces que pasa con las superficies supongamos que sigma es una superficie cerrada acuérdense que es el compacto y sin frontera lo que queremos ver es lo siguiente que hay un resultado muy parecido al que teníamos anteriormente si se fijan aquí tenemos una cota para la característica de Euler de las gráficas y una caracterización para la cota superior pues aquí pasa lo mismo aquí la característica de Euler está cotada por dos si es dos es porque la superficie que tengo es la esfera hasta por homiomorfismo y si no es dos es decir si es menor a dos es porque existe una curva cerrada simple es decir un encaje en el círculo en sigma una curva como el círculo que no se autointersecta que no me separa la superficie y cuando digo no me separa es que si ustedes cortaran a través de esa curva la superficie sigue quedando en una pieza entonces vamos a esbozar esto finalmente es como el lema fundamental ¿qué podemos hacer? bueno vamos a suponer que la superficie tiene una triangulación escogemos una y este escogemos un árbol maximal en la triangulación no me voy a ir a los detalles de cómo se hace esto esto hay que probarlo que se pueda hacer que existe pero ¿qué significa? que este árbol tiene por vértices todos los vértices de la triangulación y que no tiene ciclos podemos definir lo que se llama la gráfica dual vagamente ¿qué quiere decir eso? que si esto no sé es parte de la triangulación y por aquí estaba el árbol digamos que el árbol toma pensé que otro color pero no lo es mi árbol toma este vértice y el de acá y el de acá digamos es la gráfica dual que va a ser por cada triángulo va a dar un vértice y por cada lado que no está en el árbol lo va a conectar con el con el otro entonces aquí va a haber un vértice si este no estaba en el árbol va a haber una arista si este no estaba en el árbol va a haber una arista ¿sí? entonces de esa manera se puede construir otra gráfica hay que probar que es con hexa le llamé gamma y este pues podemos contar cuál es la característica de Euler de la superficie pues acuérdense ¿qué es? la característica de Euler de la superficie es vértices menos lados más triángulos ¿no? los vértices corresponden a todos los que ya estoy contando cuando saco la característica de Euler del del árbol ¿por qué? porque el árbol maximal tiene todos los vértices entonces aquí están los vértices ya los estoy contando la característica de Euler del árbol ¿qué más estoy contando aquí? pues le estoy quitando un cierto número de lados que son los árboles los lados del árbol ¿cierto? ahora cuando estoy sacando la característica de Euler de la gráfica dual que estoy haciendo pues todos los triángulos corresponden a los vértices de esta porque por cada triángulo tengo un vértice de la gráfica dual y este todos los lados que no estaban aquí los estoy contando entonces aquí estoy quitándole los lados de la gráfica dual si sumo si sumo estas dos cantidades que obtengo pues obtengo los vértices del árbol eran los mismos que los vértices de la triangulación los lados del árbol que estaban en el árbol más los lados de la gráfica dual suman todos los lados de la triangulación y los vértices de la gráfica dual este me dan todos los triángulos porque por cada triángulo tengo un vértice entonces noten que estoy viendo ahora a la característica de Euler de la superficie como la suma de la característica de Euler de dos gráficas y por el teorema anterior el elemento anterior esto nunca es mayor siempre está cotado por uno y esto también entonces todo siempre está cotado por dos si ya tenemos el primer resultado ahora ¿qué pasa cuando esto es dos? pues esto siempre es uno porque es un árbol entonces forzasamente la característica de Euler de la gráfica dual es uno entonces forzasamente esto es un árbol y aquí nada más para ilustrar aquí bueno aquí ya sé que es una esfera ¿no? pero noten que si esta es la triangulación este es un árbol maximal aquí estoy ilustrando la gráfica dual este y noten que lo que uno puede hacer es tómense una un torno abierto que contenga este árbol ensánchenlo le llamé así ensanchado no es la manera correcta de decirlo pero lo podemos visualizar como esto y finalmente esto es homeomorfa un disco si ensanchan un árbol es homeomorfa un disco y si ensanchan el otro también y pueden ensancharlos hasta que se peguen uno con otro y finalmente lo que estoy viendo es como estoy pegando dos discos por sus fronteras y obteniendo algo que es homeomorfa a la esfera entonces sin irme a los detalles este es básicamente el argumento que se usa para probar que si mi característica de Euler es dos entonces tengo que ser una esfera el otro caso es que pasa si la característica de Euler es menor a dos acuérdense este es uno y entonces esta es menor que uno necesariamente es decir este no puede ser un árbol es decir esta tiene ciclos entonces aquí otra vez ilustro este es un toro aquí está este lado identificado con este lado el superior con el inferior este es un árbol maximal no queda muy claro lo cual triangulación pero y este aquí en negro un poco más fuerte está la gráfica dual y bueno a lo mejor alcanzan a notar pero este punto de aquí viene aquí viene aquí se sigue se sigue se sigue y se conecta con este y finalmente es un ciclo porque acuérdense que este está identificado con esta o acá hay otro ciclo fíjense este va por aquí por aquí hasta este lado que viene a identificarse con este otra vez entonces en este caso ahí hay dos ciclos explícitos y hay que probar que esos no separan a la superficie en dos y esto corresponde a voy a borrar esto tener en el toro algo como esto ¿no? esta es una curva cerrada simple que le estoy llamando que es uno de estos ciclos de la triangulación que si lo cortan la superficie sigue estando en una pieza sigue siendo conexa entonces esto es lo que llamo una curva que no se para entonces ¿cómo vamos a utilizar esto? para probar el teorema de clasificación y bueno aquí un comentario yo pongo que es una prueba y aquí me agradece no sé de este señor Siman porque es la referencia más vieja que encontré al respecto al final les incluyo la referencia yo creo que es un artículo muy accesible de hecho él dice que incluso para alumnos de bachillerato que no han tenido una formación en matemáticas rigurosa y bueno él plática más las ideas pero todo esto se puede hacer riguroso pero hay otras referencias más actuales por ejemplo está el libro de Armstrong de Topology donde él básicamente reproduce esta prueba entonces bueno no sé a quién se deba realmente pero yo se la atribuyo a él porque es el primero que encuentro en la literatura y fíjense la idea de la prueba es la siguiente vamos a hacer una prueba por inducción en la característica de Euler se acuérdense en mi N para la inducción va a ser la característica de Euler de la superficie y no perdamos de vista que queremos probar queremos probar que toda superficie es cerrada es decir compacta y sin frontera es homeomorfa o a la esfera o a una suma conexa de torres con planos proyectivos entonces la base de inducción ¿qué es? pues acuérdense que la característica de Euler está cotada por dos entonces mi base de inducción es ¿qué pasa cuando la característica de Euler es dos? lo que acabamos de esbozar y de ver es que si es dos es porque mi superficie es la esfera entonces esta es la base de inducción y nos da el primer caso ahora ¿cuál es la hipótesis de inducción? vamos a suponer que tengo una superficie cerrada con característica de Euler menor a dos y lo que estamos suponiendo es que si tengo otra superficie que tiene característica de Euler mayor entonces esa otra superficie es suma con hexa de toros y planos proyectivos esa es la hipótesis de inducción entonces de alguna manera quiero usar esta información para probar que la superficie con la que empecé también tiene esta propiedad entonces empiezo con sigma con característica de Euler menor a dos por el lema anterior ¿qué quiere decir? quiere decir que es como el toro que tiene una curva cerrada simple que si la corto no me separa la superficie entonces aquí lo tengo por el lema parte B existe una curva que le llame gamma cerrada simple en sigma uno de estos ciclos tal que si a sigma le quito esa curva sigo obteniendo una cosa con hexa una superficie con hexa entonces otra vez aquí estoy siendo vaga pero bueno este vamos a ensanchar a esa curva y tenemos dos posibilidades es obtener lo que se llama una vecindad tubular de esta curva o bien si ensanchamos esto o bien obtenemos en este caso por ejemplo para fijar ideas si ensanchamos esto obtenemos el interior de un cilindro que es el caso A o bien podría ser que obtuviéramos el interior de una banda de medios que esto cuando regresara torciera de algún modo el pegado de lo que estamos ensanchando entonces hay que ver los dos casos vamos a ver el caso A con cuidado supongamos que es el interior de un cilindro y aquí estoy nada más ilustrando esto para fijar las ideas pero acuérdense la superficie es abstracta es la definición de superficie aquí está la curva cerrada simple que no se paga aquí lo estoy ensanchando y obteniendo una N y aquí la clave es la siguiente fíjense que sucede si a esta superficie le corto agarro unas tijeras y le corto este cilindro pues obtengo algo como antes que tiene ahora dos componentes frontera y voy a taparlas con discos para obtener una nueva superficie conexa cerrada que no tenga frontera y noten que bueno como puedo regresarme pues le puedo pegar quitar estos dos discos y pegarle el cilindro que le quité que es equivalente a hacer una suma conexa con un toro esto digamos que hay que ver la imagen un rato hasta convencernos de ello que sucede aquí que haces en la suma conexa pues a esto le quitas un disco aquí le quitas un disco y lo pegas y esto es equivalente a si le pegó una asa entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente hay que notar que mi superficie original en este caso es lo mismo que una nueva superficie que construí como quitando el cilindro y tapando es la que llamé sigma sub gamma y haciendo suma conexa con el toro que básicamente es como volver a pegarle la banda que le quité entonces lo clave aquí es que la superficie con la que empezamos es esta suma conexa y que lo que tenemos de este lado es una superficie conexa ¿por qué? porque la gama que tomamos no separa la superficie es decir esto me queda como una sola pieza y noten vamos a observar ahora el resultado que demostramos hace rato ¿qué saben de la característica de Euler de una suma conexa? pues la característica de Euler de esto acuérdense es la característica de Euler del primero más la característica de Euler del segundo menos dos que eran los dos triángulos que quitábamos entonces aquí lo estoy escribiendo ¿y qué quiere decir esto? bueno esto ya lo habíamos calculado es cero la característica de Euler del toro es decir la característica de Euler de sigma es la de esta nueva superficie menos dos ¿y qué quiere decir? pues que esto no sé cuánto es pero lo que sí sé es que es mayor que esta de acá entonces puedo aplicar la hipótesis de inducción acuérdense acuérdense la hipótesis de inducción decía que si la característica de Euler de la superficie en este caso era gamma es mayor a la característica de Euler de la superficie con la que estoy con la que quiero estudiar entonces la superficie que estoy tratando por hipótesis de inducción y esta tiene que ser conexa para ser superficie es suma conexa de toros y proyectivos y esta es la hipótesis de inducción en acción entonces lo que estamos viendo es que mi superficie original es la suma conexa de un toro el que tengo aquí con esta superficie que por hipótesis de inducción es suma conexa de toros y planos proyectivos es decir mi nueva superficie tiene la forma que el teorema dice y ya he probado la hipótesis de inducción y falta el otro caso y el otro caso se va a reducir va a ser un argumento similar pero lo que van a obtener es una suma de un plano proyectivo en lugar del toro aquí van a obtener el plano proyectivo y va a ser suma conexa de toros y planos proyectivos entonces este digo finalmente este la prueba está ahí faltan llenar detalles que no expliqué pero finalmente la podemos ver y es un argumento de inducción los que probablemente todos estén ya acostumbrados este y bueno no hablé de otro invariante les había hablado de estos invariantes que se preservan bajo mi amorfismo este otro invariante que se estudia en caso de superficies es orientabilidad y en este contexto podemos decir que una superficie que no contiene una banda de mebius es orientable es el caso de la esfera o del toro o que sí cuando el caso de que sí contiene es lo que se llama una superficie no orientable entonces la banda de mebius es el ejemplo de superficie no orientable porque si le dan la vuelta regresan con la orientación opuesta no hay una orientación consistente que le puedan poner a toda y bueno por ejemplo si tienen la representación poligonal de la superficie de interés se pueden poner a jugar y buscar las bandas de mebius ahí escondidas por ejemplo aquí no hay bandas de mebius pero aquí sí cuando identifican este con este esta es una banda de mebius escondidas y se fijan se están identificando estos lados de manera opuesta y este y por ejemplo aquí también hay una banda de mebius entonces es es otra invariante poder distinguirse una superficie es orientable o no es orientable y ¿por qué lo menciono? porque se puede reafinar la manera en que enunciamos el teorema el teorema se puede escribir como sigue si sigma es una superficie cerrada es decir compacta y sin frontera entonces sigma es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies la esfera que era cuando la característica de Euler es 2 una suma conexa de g toros si la superficie es orientable donde g se puede calcular de la característica de Euler o una suma conexa de h planos proyectivos cuando la superficie no es orientable donde h también se puede calcular a partir de la característica de Euler entonces esto de aquí da una respuesta del tipo que me gustaba es decir estoy dando un representante de cada clase de equivalencia de todas las superficies posibles de superficies cerradas posibles y además les estoy dando un par de invariantes que las caracterizan los dos invariantes que necesitan conocer para dar una superficie ustedes pueden decirme en qué clase de equivalencia acá es calcúlenle su característica de Euler tomen la superficie que quieran escogen una triangulación calculen su característica de Euler les da un número determinen si es orientable o no es orientable si es orientable usen este número para determinar la g y ya saben cuál de estas es va a ser un salvavidas con g hoyos si la superficie es no orientable usen la característica de Euler para determinar el h y saben que es una suma conexa de h planos proyectivos entonces esto es como de los teoremas de matemáticas donde la respuesta a clasificación se da completamente y bueno otro invariante que pueden estudiar es un grupo fundamental que también nos enfatiza que los representantes realmente definen clases distintas pero bueno no voy a hablar del grupo fundamental me parece que en algunas de las charlas ya se los han mencionado y bueno finalmente pues a las superficies los invariantes que han estado estudiando se los pueden estudiar también pero bueno y aquí para este teorema los que nos importan es la característica de Euler y la orientabilidad y bueno nada más quiero terminar con algunas preguntas relacionadas uno puede generalizar esto a superficies compactas con frontera y también hay un teorema completo de clasificación o en general clasificación de superficies incluyendo las no compactas hay que tener más información se vuelve más sofisticado el enunciado del teorema pero la prueba finalmente está basada en la prueba de este teorema o sea necesitan saber este para poder probar el siguiente o quizá incluso una pregunta más básica lo que llamamos superficies se llama dos variedades también porque localmente soy como R2 pues pueden poner la misma pregunta para uno variedades es decir que localmente me vea como un intervalo abierto algo de dimensión 1 y pueden preguntarse cómo se clasifican las uno variedades y eso es en realidad una pregunta más básica ¿no? cómo se clasifican las cosas que localmente los espacios topológicos que localmente son como como un intervalo abierto y bueno esto es un poco la mucho de lo que se hace en topología algebra y que está motivado por preguntas fundamentales como clasificación de nevariedades en general y en particular entender los grupos de homomorfismos de una variedad por ejemplo ya es bastante interesante entender los grupos de homomorfismos de una superficie y está relacionado con lo que se llama el mapping class group y bueno uno puede otra vez tienes que tener claro qué quieres clasificar entonces aquí estoy cambiando los objetos que quiero clasificar el criterio sigue siendo el mismo pero también puedo cambiar el criterio puedo ponerles más estructuras a las superficies por ejemplo estructura geométrica o estructura compleja si localmente soy como R2 localmente soy como el plano complejo le puedo poner una estructura holomorfa y clasificar hasta por biolomorfismo y entonces la pregunta se vuelve más interesante quiero clasificar cuántas estructuras complejas le puedo dar a una superficie de género tal a una superficie con una topología fija y esto lleva al estudio de espacios modulares por ejemplo entonces este básicamente esto era lo que les quería platicar hoy quería dejarlos con una lista de referencias que creo que son muy interesantes para una primera lectura y aproximación a este tema toda esta plática que les di de las letras lo hace con mucho cuidado Rafael López es un artículo de la miscelánea que está gratuito en línea o sea búsquenlo y va a estar les va a platicar con más cuidado y creo que le copié el dibujo donde está el error entonces probablemente lo tiene mal no es que no lo verifique este y bueno la prueba que les estoy platicando viene platicada en este artículo de Seaman que es de los 60's y es muy accesible muy recomendable si les llamó la atención el tema si quieren más detalles pues básicamente todo el libro de Armstrong trata con esto y introduce homología simplicial y otras cosas de topología algebraica también está este artículo de la American Mathematical Montly donde creo que la prueba no es exactamente la misma pero es muy parecida y este artículo también me gusta bastante es el problema de clasificar una variedad que les digo que es más básico finalmente y si nada más han llevado topología de conjuntos quizás sea un primer ejercicio que hacer antes de ver la topología la clasificación de superficies y viene en un formato como un examen o sea finalmente él les va platicando y les va dejando los ejercicios y pues a ustedes les toca probarlo creo que es muy pedagógico como para dar el brinco de un curso básico de topología de conjuntos al curso de topología algebraica es un primer teorema de clasificación el de uno variedades y bueno ya si les interesa ver más sobre la historia y otro tipo de pruebas está esta referencia clásica de clasificación de superficies compactas y bueno finalmente es una muestra hay muchas más referencias disponibles y bueno esto era lo que les quería yo platicar ¿Alguna pregunta para Rita? Sí Cuando estaba hablando sobre sumas conexas bueno al principio cuando hablamos sobre el pegado con la topología consciente ahí tenemos una gran importancia en el sentido del pegado cuando nos puede crear un cilindro la banda de movos cuando hablamos sobre sumas conexas en ese caso también tenemos alguna influencia por el sentido en el que pegamos las superficies o es independiente del sentido del pegado digamos que para ser más formal el pegado tienes que escogerte un homeomorfismo o sea el disco que le quitas acá tiene frontera a un círculo el disco que le quitas acá tiene frontera a un círculo lo que tienes que hacer es suficiente con que escojas un homeomorfismo de este círculo en este círculo el que te escojas es suficiente y te define una bien buena superficie hasta por homeomorfismo o sea hay varios homeomorfismos que puedes escoger el que escojas no te va a cambiar la clase de equivalencia ok si por eso hay que aprobarlo por ejemplo si en la clasificación de las uno variedades entre lo que son nudos o simplemente líneas sobre superficies este aquí finalmente esta cuestión no la mencioné pero a veces otra vez tienes que tener muy claro que quieres clasificar y si se fijan en la definición de superficie y la de uno variedades en este caso no estamos pensando en donde viven las superficies o sea el nudo tiene sentido cuando estás pensando en cómo vive el círculo en R3 se anuda porque vive en R3 y en R3 tienes espacio aquí estamos pensando en las superficies como entes abstractos o en las uno variedades como entes abstractos no nos interesa donde viven no nos interesa donde están encajados esa es otra pregunta es dada una superficie de cuántas maneras la puede encajar o por ejemplo el círculo eso es finalmente lo que hace la teoría de nudos estudiar todos los encajes posibles del círculo por ejemplo en el caso de una variedad la clasificación corresponde a tienes círculos tienes intervalos cerrados tienes semi-intervalos y tienes intervalos abiertos me parece esa es la clasificación completa ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ah bueno bueno está bien buenas tardes buenas tardes yo tengo duda bueno curiosidad puedo saber los criterios como 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 comentarlo en ejemplos y contra ejemplos vamos hay que tener una idea clara partimos de algo sencillo pero cuando ponemos ejemplos que pueden ser un poco más complejos y no solamente contra complejos ¿se sigue o seguiría más o menos el mismo patrón o iría de lo menos más o consideraría eso también aplicaría los temas a ver creo que no entiendo tu pregunta o sea finalmente aquí les estoy dando una definición que si se fijan es un espacio topológico Hausdorf con exo con una base de segundo numerable este que localmente se ve así 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 es una definición abstracta finalmente no les estoy diciendo cómo se ve no está viviendo o sea las que estamos visualizando aquí como para agarrar un poco de intuición las podemos ver y las podemos construir con polígonos pero finalmente la definición es mucho más general que eso y lo sorprendente de un teorema como este es que me dice finalmente los que tú estabas pensando son suficientes porque todos se pueden construir con estos hasta por un mi amorfismo entonces la recomendación que yo daba sobre ejemplos y contra ejemplos yo creo que es algo general que siempre que tengan una definición busquen ejemplos accesibles tampoco se trata de que busques un ejemplo que no entiendes quieres un ejemplo que te dé más intuición sobre la definición pero también tienes que buscar ejemplos que no satisfagan la definición y yo te busqué aquí unos sencillos para que veas claro qué tipo de cosas no quieres que permitieran que pase por ejemplo entonces no sé si contesto tu pregunta o bueno pero por ahí iba el comentario iba en esa dirección si perdón mencionaste que el teorema de clasificación de superficies originalmente es del siglo XIX tiene ya muchos años una pregunta muy natural es que sucede para tres variedades si aquí es donde voy a reprobar pero si no a lo mejor Jico me puede ayudar este si no es muy complicado este bueno mi entender al respecto no sé gran cosa y debería saber es que es muy complicado y que finalmente por ejemplo una pregunta básica es esta de la conjetura de Poincaré que llevó todo el siglo pasado básicamente en demostrar así que tiene que ver con la esfera nada más la esfera de dimensión 3 entonces finalmente cambias de dimensión la pregunta se vuelve más complicada tienes que buscar otras relaciones de equivalencia otros criterios o sea en matemáticas hacemos mucho esto tienes el criterio que más ambicionas lo pones intentas no puedes cambias el criterio y tratas de hacer algo más fácil y bueno la esperanza es que te dé que en algún momento puedas resolver la pregunta más complicada pero cuando la pregunta es muy complicada pues cambias la relación de equivalencia y por eso quise enfatizar eso al principio siempre es importante que sepas cuál es el criterio que vas a usar para clasificar entonces este y bueno está también la cuestión de qué geometrías le puedes poner a las elevariedades y clasificar esas geometrías entonces no contesté bien tu pregunta pero bueno busquen conjetura de Poncarré y esa es una respuesta parcial a la pregunta hay un artículo de John Milno en el Notices donde te dice cómo este clasificar tres variedades módulo de la conjetura de Poncarré y ahí salen estas familias de no mira muy bien busquen a Milno entonces este bueno pues si no no preguntas agradecemos a Rita y bueno antes de que se vayan yo quería aprovechar un comercial rápido discreto no tan discreto este bueno nada más es y le puse comercial este nada más para que los invito tenemos un grupo nuevo en Oaxaca entonces los invitaba que vayan visiten nuestra página se enteren de quién estamos ahí si van de si tienen una vuelta por Oaxaca pasen y nos visitan estamos justo enfrente de la catedral en este en el parque en el Zócalo donde está la catedral de Oaxaca es misterioso no porque hay una serie de ambulantes enfrente de nuestra entrada entonces es difícil encontrar la puerta pero es literalmente párense enfrente de la catedral caminen sorteen los obstáculos y llegarán al este no no son los arcos es ponte en la parada en la entrada de catedral camina derecho llegas a hay una serie de ambulantes que nunca se mueven atrás de eso estamos y de hecho si te paras antes de los ambulantes si alcanzas a ver qué dice UNAM pero este bueno hace como un mes se quitaron los ambulantes porque iban a quitar un árbol y yo tomo unas fotos porque digo nunca veo la fachada de mi edificio este pero bueno ahí estamos este somos un grupo como de 15 personas de de diferentes áreas y bueno si tienen este interés visítenos y bueno en particular yo estoy organizando con gente del centro de ciencias matemáticas un taller de geometría y topología en Oaxaca que se lleva varios años organizando creo que por ahí hay algunos participantes este año va a ser del 11 al 13 de octubre todavía no tenemos información muy concreta pero básicamente son este minicursos y charlas son tres días de minicursos y charlas pero si está dirigido a estudiantes que ya vayan con una orientación a geometría y topología entonces sea que están haciendo una tesis de licenciatura ya en esa orientación o que estén estudiando la maestría más en esa orientación entonces hay algunas becas si alguno de ustedes les interesa ya para mediados de agosto tendré más información y los puedo canalizar con la gente que autoriza las becas que no soy yo pero y bueno ya nada más les dejé aquí mi correo por cualquier duda que tengan y porque por ahí tengo una beca de licenciatura que se me está caducando y que si no uso se irá al olvido entonces creo que aquí finalmente hay gente que podría estar interesada pues vamos yo hago temas parecidos a esto pero platicamos o sea digo hay mucho que hacer si te interesa escríbeme y platicamos o incluso podemos platicar un ratito y tal y bueno ya era el comercial me vi muy mal verdad pero bueno ya muchas gracias